¿Crees que una vida de tus mentiras vale un instante de mi pureza? Por favor explícame, ¿dónde está la pureza que tanto te conforta? En las 52 personas que ya no están en este mundo Porque se toparon contigo y con Mallory ¿Qué c*** tiene eso de puro? ¿Cómo puedes hacerlo? Nunca lo entenderás Tú y yo no somos altos Es que yo era como tú, pero... Nunca entenderás el pensamiento humano, hermano Si algunos en lo más profundo son tan mundanos Aficionados a los placeres, lujos del mundo afgano Zapando sus rostros sin mostrar lo que por dentro han ocultado Especimen transformado Corazón por un agujero negro es reemplazado Neuronas muertas por toxinas que han implementado Papel y acero controlando todo Se hace llamar empresarios Hipótesis de calendario La cultura maya 2012 Donde existió alguna falla Intentando controlar la mayoría de las plagas Una de las más grandes la cual se llama Existencia humana Emana y ahora no para Pensando en disturbios se opacan Las luces se apagan La luz de la luna en la tierra por sol reflejada Eclipse total No es evolución causar un asesinato Ni mucho menos un cuerpo ponerlo en el plato Eso es canibalismo en segundo plano Ya quisiera verte colocado en sus zapatos No es evolución disfrutar lo sádico El dolor ajeno no debe sentirse mágico O trágico O trastorno psicótico Hablando con una persona Pensando que vas a desmembrarlo Te estás alucinando Borrando la evidencia Para no ser descubierto Y pongan una sentencia A la cárcel tienes miedo Pero pueden malas ganas de alma Seguir consumiendo En el demonio te estás convirtiendo Polvo eres y polvo te convertirás Naciste de la tierra y allá regresarás Solo espera el tiempo lo decidirá Esto es un ciclo y tú lo cerrarás No es evolución causar un asesinato Ni mucho menos un cuerpo ponerlo en el plato Eso es canibalismo en segundo plano Ya quisiera verte colocado en sus zapatos ARAC ÁRAC ARAC AARAC ARAC ACRA 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 0 ¡Suscríbete al canal!